Bueno, continuamos en la acción en el primer tiempo, 0 a 0, final, este final es 0 a 0, 0 para Monterrey, 0 para Los Azules, ¿cómo se llaman Los Azules? Porto, Los Azules, te van a apinar acá con un buen sol, Porto, 0, Monterrey, 0. Bueno, el último pasado terminó, concluyó la final de la Miami United Soccer League, downtown de Miami, estuvimos ahí presentes y el Atlántida FC derrotó al Vida, un buen equipo. Partidazo, la final, esa final, 1 a 0 quedó, un gol que anotara el Atlántida en el segundo tiempo, en los primeros segundos del segundo tiempo. Estuvo compuesta por 16 equipos, la liguilla fue rápida. Ahora aquí estamos en la Máster. Pero ya Máster Soccer League, aquí el remeterío. Ahí va el Porto, ¿ah? Se desplaza bien el Porto, por un momento. Ya va de llegada el Porto. Otra vez se equivoca a veces. Contra el retiro, un jugador bien destacado, que avanza bastante en la línea de la izquierda. Pero, por un instante, no encuentra al compañero, tal vez. Bueno, está la gran final. ¿Conocen a algún jugador del Porto? ¿O del Monterrey? Bueno, aquí está el público atendiendo esta gran final, disfrutando de este gran fútbol, competitivo, como una gran final. Ahí se viene, ahí se ve el motorrella. No la encuentra. Allá al final tenemos al señor Uribe, señor presidente de la Liga. Allá al final tenemos al señor Uribe, señor presidente de la Liga, 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 señor presidente de la Liga. 0-0 será final 0-0 bueno tenemos edificio nuevo acá en esta área este era uno de vacío hasta hace poco pero se construyó un gran centro comercial y parece que este va a ser hotel con parqueo y toda la cuestión aquí a la orilla de Rubén Darío bueno, llegó la construcción cercana e incluso allá hay parda que separa las dos propiedades esta es la propiedad de la escuela de acá de la de los 92 97 aquí está a la orilla del Rubén Darío ahí va, ahí va, ahí Porto ahí está entrando poco a poco está llegando está llegando disparó desde largo no se acercó mucho a la cancha bueno parece que se fue al otro lado de la escuela y de la barda no, ahí la tiene el portero tiene posición de la bola ahí se llevaron a alguien ahí se llevaron a alguien por el momento el Monterrey encuentra bases está dando muy bien ahora este jugador que hace poco lo mencioné está dando muy bien pasó un buen pase ahora dio un buen pase corriendo con su compañero y ahora está buscando la recuperación el baile 11 el baile 11 del puerto bueno aquí parece que va a haber falta como que pasa ahí bueno vamos a ver a quién a favor de quién fue la falta ahí viene Monterrey se va a caer con la bola cuidado que puede ser una está bastante cerca de la meta peligro acá para el Porto Monterrey ahí está muy cerca un buen delantero habilidoso ahí puede disparar y entrar ahí vamos a enfocar aquí la portería vamos a ver cómo resuelve ahí bueno si resolvió la portería resolvió y se va el Porto quien lo podrá detener ahí toda la defensa estaba largo no supe porque lo supieron aprovechar gran falla técnica este portero este portero ahí está ahí está viniendo muy bien alguien está abajo vamos a ver qué pasa qué alientito aquí le va bueno 0 a 0 todo el mundo está ganando aquí a partir del patado 0 a 0 futbollocal.com exactamente así es ahí está y en Facebook estamos también como Raúl Reyes también y en YouTube también sale sale fútbol local eso lo pone fútbol local punto com ya sale todo el video de fútbol local punto com sí ok bueno aquí tenemos un gran seguidor ahí que nos sigue en Facebook verdad que nos sigue también en YouTube que te parecen los partidos viste la final del domingo pasado sí del C de Vida contra el Atlántida FC tuvo muy buena la final tuvo narrada por Matute Univision tremendo partido que le dieron Matute Univision este domingo pasado ahí en el downtown de Miami en un gran partido de final que terminó 1 a 0 a favor de la Atlántida casualmente la Atlántida era el primer periodo que estaba participando en la Miami United Soccer League y estuvo jugando muy bien la temporada regular estuvo en su grupo estuvo al tope siempre arriba pasó el periodo de la Liguilla los dominios en la semifinal y ahí lo tenemos de campeones de ya esta temporada que va a ser la temporada que ya se ha visto la temporada larga casualmente no sé si es este domingo o el próximo que ya comienzan la temporada larga de la Miami United Soccer League bueno visite ahí a Lázaro ahí en Facebook o conéctese con Raúl Rey en Facebook y ahí estarán los updates de la Miami United Soccer League ahora estaremos pidiendo más información aquí de la Master para que ustedes tengan acceso he escuchado que hay una internet que está dando información de la Master de la Master de Rubinerío para que ustedes no se pierdan en este evento nosotros nos dimos cuenta de esta final porque hemos estado en contacto en las últimas semanas y siempre nosotros siempre hacemos presencia aquí en Rubinerío y estaba en semifinal parecía que se iban a juntar las dos finales pero resultó que para más conveniencia quedó una un domingo y la otra este día así es que no hubo complicaciones y aquí estamos este estamos aquí en Rubinerío ustedes están presenciando este gran final acá entre Monterrey y Puerto la liga hondureña ya saben también la llaman liga hondureña aquí en Rubinerío vienen muchos equipos también hondureños ya que casualmente los hondureños son los que se caracterizan por traer el fútbol acá a Miami bastantes equipos de muy buena calidad muy buena calidad de fútbol y una gran participación de la familia bueno estamos bien adentro ya en este primer tiempo tenemos que estar arriba de los 25 así es que estaremos viendo si llegamos a la parte final del primer tiempo o ya comenzamos en el segundo tiempo vamos a ver qué viene qué pasa ya le informamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver